tiene como objetivo apoyar, fortalecer y mejorar la competitividad de emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro país y ahora con esta pandemia puso el organismo como centralizador de las medidas económicas anunciadas por el gobierno para mantener la situación financiera de las micro, pequeñas y medianas empresas. Estas medidas están orientadas a proteger la calidad crediticia, a asegurar la cadena de pagos entre productores, proveedores y distribuidores y sin embargo también iniciaron la campaña de sensibilización a la población respecto a que estamos en realidad todos los uruguayos frente a esta situación y así es que surge una campaña que es hashtag Quedate en el Barrio y hashtag Consumí Uruguayo y vamos a hablar de esto con Amalia Kirisi, gerente de emprendimientos de Ande, buenos días, gracias por atendernos, Amalia. Hola, buenos días, muchísimas gracias por dejarnos difundir esta campaña. Bien, contanos de qué se trata, cómo se puede subir a la campaña. Bien, bueno, el 97% de las empresas en Uruguay son micro y pequeñas empresas, por lo tanto son en su mayoría unidades familiares donde trabaja parte de la familia y donde obviamente es la fuente de ingreso para muchos de los hogares. ¿97 dijiste? ¿Perdón? ¿97%? 97% y emplean a unas 800.000 personas, por lo tanto estamos hablando de un porcentaje elevado obviamente de los empleos y muchos hogares obviamente de todo el Uruguay. La campaña un poco que estamos potenciando o impulsando desde Ande es una campaña que busca generar conciencia en toda la población, ¿no? No es una campaña que busque incentivar más consumo, ¿no? Porque estamos en situaciones complicadas obviamente para todas las familias, sino que busca sensibilizar en que a la hora de elegir nuestras compras podemos hacer la diferencia. Entonces, por un lado, quedate en el barrio, consumir en el comercio de cercanía, ese comercio que siempre está ahí todo el año para ayudarnos, para facilitarnos la vida, ¿no? La papelería, la mercería, la farmacia, el autoservice, la panadería, ese tipo de comercio. La tienda, obviamente, del barrio, esto a su vez genera como una reducción de la movilidad, tratar de evitar movernos lo menos posible para poder abastecernos de los productos y los servicios y tener en cuenta que a través de estos pequeños comercios o estos comercios, hay familias atrás, ¿verdad? Hay generación de empleo genuino y demás. Y por el otro lado, lo que tenemos es el consumir uruguayo, ¿no? Esta propuesta de pensar dos veces, ¿no? Cuando estamos frente a la góndola, bueno, elijo un producto importado versus uno nacional y bueno, y entender que también cuando estamos eligiendo producción nacional, en realidad estamos logrando como varios encadenamientos hacia atrás en la cadena y eso va a favorecer positivamente a reactivar la economía uruguaya. Entonces, bueno, la consigna es a consumir uruguayo, consumir productos hechos por emprendedores, por empresas locales y consumir en el barrio, ¿no? En la pequeña, en el pequeño comercio que están en todos los barrios, que están en todas las ciudades. ¿A María? La idea... Sí. No, en realidad quería preguntarte también un poco por el tema de que ahora a los emprendedores se les está haciendo un montón de énfasis en el cibercomercio o la compra a través de páginas web, de redes sociales. De hecho, la primera dama, por decirlo de alguna manera, a la esposa de Luis Lacalle Pou, Lorena Ponce de León, tiene un proyecto para potenciar precisamente a los emprendedores a través de un mentoreo que los capacita para poder comercializar a través de internet. Quería saber, desde Emprendimientos de Ande, cuál es, digamos, el enfoque que se le está dando a esta nueva modalidad de compra y venta. Sí, claramente esto ha sido una oportunidad para la reconversión, ¿no? Claramente muchos de estos comercios, estas pymes vendían más físicamente, pero muchos, y con estos tipos de apoyos como es Sembrando o como acciones que se están haciendo a través de diferentes colectivos, por ejemplo, nosotros esta tarde tenemos un taller con la gente del Mercado Libre justamente para incentivar a esta gente a subirse a plataformas digitales, pero no solamente son las tradicionales, sino que han surgido muchos otros canales de comercialización que tienen que ver esto con la virtualidad, con el poder comprar cada uno desde su casa y recibir los productos. Hay algunos de los emprendimientos apoyados por Ande, por ejemplo, como es Selin, que ellos, si bien vienen trabajando hace mucho tiempo potenciando todo lo que tiene que ver con productores locales y consumo uruguayo, ahora hicieron una serie de canastas sorpresas donde lo que buscan es como enfatizar y generar ese acercamiento físico también y generando ese impacto en estos pequeños microproductores y emprendedores de todo el país. Amalia, en este contexto y ejemplos como eso me parece que están bien buenos para dar en estos días, pensando en cosas que puede necesitar la gente, juegos para niños, por ejemplo, ¿hay emprendimientos de ese tipo? Sí, justamente, no sé si tienen los materiales que enviamos ahí, pero en realidad teníamos algunos ejemplos de varios emprendimientos que hemos acompañado de Ande, que también estamos invitando que todos los emprendedores sean apoyados por Ande o no, empiecen a utilizar el hashtag de consumir uruguayo o quedate en el barrio, de manera de que sea más fácil identificarlos en las redes, entonces en las redes sociales. Nosotros traíamos algunos ejemplos, por ejemplo, Zampin, que es un emprendimiento que acompañamos, que lo que hacen son juegos didácticos y juegos de mesa, básicamente, o el caso, por ejemplo, de Mimoca, que es un emprendimiento que está en Maldonado y ellos revalorizan todo lo que tiene que ver con los juegos tradicionales, hechos muchos con textiles, con maderas y demás. Otra de las opciones puede ser, por ejemplo, Cajitas Petunia, que es una propuesta para confeccionar cada uno, ¿verdad?, prendas para niños o para bebés, entonces también ahora en estos tiempos que nos interesa generar nuevas acciones y nuevas actividades esto, regalarle con las propias manos algo a alguien hecho, digo, es una buena opción también. Sí, sí, me dio unos cohetes ahí también. Es como una carpa, ¿no?, que se pinta. Bien, sí, ese es el emprendimiento PICA, que ellos se basan en hacer juguetos sustentables a través del cartón y papel, y bueno, y son ilustraciones que muchas veces también están hechas por creativos uruguayos. Mirá. Entonces, bueno, generalmente ahí podemos ver justamente cómo esto se encadena, ¿no? Sí, está bueno los ejemplos que ponés porque permiten ver un poco qué hay atrás de esto, cuál es la propuesta y por dónde tiene un valor de repente en este lado de lo sustentable. No solo ese juguete, sino que es el diseñador que hizo el diseñador. Y quiénes son los que están atrás, ¿no? Porque pensamos en los emprendedores a veces como grandes empresarios, y yo me imagino que atrás de esto hay madres, conejos, chicos, que se les ocurrieron estas ideas por eso y cosas así, ¿no? Tal cual. Así mismo es un poco la lógica de entender eso, ¿no? De que atrás de los productos que compramos hay personas, hay familias, hay historias, y que en esta situación justamente donde todos estamos sorprendidos y con esta incertidumbre, obviamente que a la hora de elegir, de comprar, podemos ser más conscientes con nuestras compras y tratar de privilegiar todo lo que sea elaborado en Uruguay y hecho por emprendedores locales, porque eso tiene todo un derrame hacia atrás en la cadena. Y esto también es una oportunidad, ya sea para distribuidores, para comercios y demás, también de abrir las puertas a este tipo de productos, ¿no? Seguramente la importación de productos se va a ver afectada, porque esto es algo que está pasando globalmente. Entonces, bueno, también un llamado de generar conciencia y demás a los que son responsables de hacer las compras y poder tener y disponibilizar este tipo de productos también el día después, ¿no? Claro. Amalia, para conocer todos los productos y los emprendedores, ¿hay que seguir los hashtags o hay alguna página donde estén todos? Sí, nosotros ahora en la página de Ande, en el Home, pero también a través de las redes sociales de Ande, vamos a estar difundiendo un catálogo con emprendedores apoyados por nosotros. Ahora ya se subieron unos 50, más o menos, pero tenemos 200 emprendimientos para que la gente conozca. Pero la invitación de vuelta, invito a todos los emprendedores, no importa si son apoyados o no por Ande, que usen el hashtag consumiruruguayo y quedate en el barrio, de manera de que en las redes sociales, poniendo esos hashtags, podamos ver la gran variedad. Hay muchos emprendimientos, mucho talento en Uruguay. Y bueno, utilicemos esta opción como una oportunidad también para conocerlos, para descubrirnos y para ser más conscientes a la hora de consumir. Busquemos conocer a las personas que hay atrás de los emprendimientos, esas historias, y entender eso, que con nuestras compras diarias, básicamente, y con las compras planificadas que vamos a tener para el año, podemos estar haciendo la diferencia también para ayudar a estas micro y pequeñas empresas y emprendedores, que están viendo, obviamente, como muchos, afectada su situación actual. El que tenga un emprendimiento y quiera comunicarse con ustedes, ¿cómo tiene que hacer? Bien, se pueden comunicar con nosotros a través de emprendimientos, arrobaande.org.uy. Ahí, nada, podemos ayudarlos a contar. También están estas otras iniciativas, como puede ser Sembrando, como Salimos Codo a Codo, que son todas actividades voluntarias que se han generado justamente para profesionales que voluntariamente están ayudando a las pymes a generar otro tipo de contenido. Pero desde Ande también estamos disponibles para poder ayudar a todas las pymes y a todos los emprendedores que lo requieran y lo necesiten. Amalia Kirisi, muchísimas gracias por esta nota. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, y vamos a cambiar de tema, porque la Fiscalía...